En medio de una conferencia realizada en el Senado de la República se puso sobre la mesa el Código Minero, un código que según los congresistas, comunidades y diferentes sectores tiene graves falencias. Los abogados de las compañías, la Agencia de Cooperación de Canadá y los parapolíticos hicieron un código de minas que además de permitir la explotación de recursos naturales sin el pago de ningún dinero, porque en promedio por cada 100 dólares que ellos pagan se les devuelven rebajas tributarias 300, ellos manejan el tema ambiental, no es la nación la que determina sino la compañía, nosotros les pagamos los trabajadores, nosotros les pagamos las pensiones por alto riesgo porque tampoco las pagan. Por eso lo estamos haciendo no solamente con los campesinos sino también estamos hablando con los empresarios, para que entiendan también el drama tremendo que tienen muchas comunidades que pasan hambre, al lado por ejemplo de la gran minería, hablo en mi departamento, en Boyacá, los hogares que están al lado por ejemplo de Coscués, de Musso, etcétera, realmente tienen condiciones miserables. Para ello surge una reforma de manera integral a una industria de muchísimo riesgo en la que no se tienen en cuenta los derechos humanos y en la que no se ponga en riesgo al medio ambiente. Tenemos que replantear el código minoenergético, tenemos que replantear la ley de las regalías y tenemos que replantear la política pública desde el punto de vista de la explotación minoenergética de los pueblos colombianos. El Estado intervenga porque hay una cuestión que es muy lamentable, es que el Estado paga regalías a las empresas para que se lleven los minerales, pero esas regalías a la final se las devuelven con más regalías a esas empresas. Nosotros lo que decimos es que eso tiene que cambiar. El Estado que asuma las ganancias de las riquezas naturales y a las empresas se les paguen las regalías, que son una miserableza frente a la gran riqueza de nuestro país. Esta conferencia es apenas un paso para escuchar a los distintos sectores y así poder avanzar en la construcción de un código minero que tenga en cuenta los distintos actores que viven de estas prácticas.